¡Preparamos! ¡Preparamos! ¡Listo! ¡Listo! Vale, vale, chicos, vamos a tenerlo de la siguiente forma. Aéjate, joder, ese, chicos. No nos ponemos de la mano. Nos vamos a coger así, ¿de acuerdo? Para que no haya un problema de que nos soltamos, ¿vale? Lo debo enganchando, por favor. ¡Listo! 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 ¡Vamos a la pena! ¡Listo! ¡Para dos! ¡Listo! ¡Ya! ¡Cantan! ¡Los dos guisoses en paner, emergencyjaros, crisis ... ¡Los más llaves! ¡Theyas! ¡Los más!!! los tres haciendo desplazamiento para la guitarra ¡Cantan! ¡No Stacy, Cristina! ¡Para dos! ¡Gracias! ¡Gracias!